Bienvenidos a la cocina de 19 siño Esta silla está dañadinha, necesitamos cambiarla en pocos minutos Habrá la apertura del restaurante, me estoy volviendo loquiño Ayuda, ayuda, los comensales se van a quejar de este ruido de la silla Además, miren, no está solo la barbecue Precioso, ayuda, 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 ayúdame Ricardo, por favor Ayúdame con el problema de la silla, está chillando como niña de 4 años Por favor, ve, demonios, llegaron los primeros comensales Tú recibelos, yo arreglo el problema de la silla Corre No, que hiciste, lo atropellaste Buenas tardes, coñeros, siga por favor Señora, ¿está bien? Sí, sí, tranquilo, esto es parte del show, siga por favor Ah, ok, ok, menos mal, es parte del show, qué manera tan extraña de recibir a la clientela Ok, al fondo, sí Míralo, le está sangrando la nariz amor, porque no lo llevas al hospital Amor, porque dijo que estaba bien y que es parte del show Amor, es la apertura del restaurante Cualquier cosa harían para lograr impactar a la audiencia No, es parte del show Pobresía, te iba a slasimo harto No, sí, estamos en problemas Menos mal ¿Qué pasó, Ricardo? Me atropelló, me ha roto la nariz ¿Pero qué eres tonto o qué? Toma los menús y atiéndelos Necesito profesionalidad Profesionalidad, ¿de acuerdo? ¿Qué necesito? Profesionalidad Ve y atiéndelos ¡Corre! ¡Mamma mía! Familia, parceritos y parceritas Este 5 de agosto celebraremos los 3 millones de suscriptores Con una canción que hicimos con mucho cariño Para toda esta hermosa familia Te esperamos en el estreno ¡No te lo puedes perder! Me encanta el restaurante, amor, ¿no crees? Sabía que te iba a gustar Está hermoso Caballeros, bienvenidos al restaurante 19-signo Lo mejor de la ciudad Sigan, por favor Qué bueno, señor Muchísimas gracias Pero, ¿está usted seguro que no necesitaría un hospital? No, no, señora No se preocupen Sigan bienvenidos Gracias Con permiso Con mucho gusto Me duele todo Cuartito sé Disculpen, caballeros ¿Ya saben qué desean ordenar? Sí, sí, señor ¿A mí no me haces el favor y me regalas una tortilla española como entrada? Justo ahora se nos acaba de agotar Mmm, entonces Eh, yo voy a ordenar mientras que ella decide ¿Me haces el favor? De entrada me hagas unas gambas al ajillo Caballero, tampoco disponemos de gambas que nos han agotado Qué pena con usted Ya sé qué ordenar Entonces, como entrada me regalas unas verduras con olivada, por favor Lo siento La señora olivada no vino el día de hoy Por lo tanto, no hay verduras Ok, entonces ¿Me regalas unas olivas rellenas? Señorita ¿Qué parte no entendió? La señora oliva no vino hoy Entonces, ¿qué hay de entrada? Porque todo lo que hay aquí no hay nada ¿Qué hay de entrada? De entrada le puedo ofrecer la puerta Qué gracioso Mira cómo me río Cariño, espera No discutas Más bien, señor ¿Qué nos ofrece como comida? ¿Qué hay? De entrada le ofrezco nachos Y de plato fuerte hamburguesas de la casa Nachos y hamburguesas Pero aquí en el menú No aparece nada de eso Disculpe usted Este es el menú del restaurante anterior Bueno, está bien Entonces, como entrada Regalame los nachos y dos hamburguesas de la casa De inmediato Dos hamburguesas y nachos Pero nachos no vino Nacho de goberna Un nacho con queso Ok, mano a la obra Uy ¿Qué estás haciendo? Un imbécil Esta buena cocina Vas a infectar todo Toma hamburguesa Hamburguesa Pero necesito mano a la obra De atender a las personas que lleguen Sí, señores Que empiece la magia Pero esta sartén Está dañada No puedo creer que tengan una carne ¡Amor! Lo primero que necesitamos Es un poquito de aceite De girasol Para un excelente servicio Echamos un pequeño chorrito Me excedí un poco pero no importa Vamos a utilizar este poquito de aceite para encender la estufa maldición ¡DON RICARDO! ¡La estufa no funciona, amigo! ¡No se quede encendida! ¡WALA! Mientras que esto se va listando Vamos a realizar El piquete De los vegetales El pan ya lo tenemos listo por acá La carne al morgue se la tenemos listo por acá Ahora solo queda Picar Un poquito Echamos un poquito de sazón por acá Un poquito de sazón por acá Otro poquito más sazón Muy bien Que quede deliciosa ¡WALA! 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 ¿Qué se sufría? Ahora sí, iniciamos con los vegetales Básicamente hacemos un corte en zigzag Cortamos aquí, cortamos acá, cortamos acá ¡DEMONIO! El corte era para la hamburguesa Lo estaba haciendo para hacer un guiso ¡Soy estúpido! No importa Utilizaremos todas las herramientas de increíble Esto por aquí Esto por acá Una rebanada por acá Y ahí va saliendo para nuestra hamburguesa Ahora cogemos la cebollita La picamos suavemente ¡Pigamos la cebollita! ¡La cebollita! ¡Maldición! ¿Por qué me cerraron mi anterior restaurante por salubridad? ¡Éramos el éxito! ¡La carne de rata era exquisita! ¡Ahora lo que necesitamos es servir las entradas! ¡Necesitamos un horario! ¡Nos escapamos! ¡Y ahora lo lanzamos! ¡Mesa! ¡Atento! ¡Ay, qué va a hacer! ¡Sí, señor! Señor, a mí puso un acabado de golpear con un sapín ¡Pero qué extraño! ¿Qué no vuelve a hacerse? ¿Qué es el que no? ¡No, si le llego aquí a la cabina! ¡Eres un fallado de la hambre! ¡Cuáles de los nachos que están buenos! ¡Estás delicioso! ¿Ya te sientes mejor? ¿Estás bien? ¡Está increíble! ¿Por qué está agarrando de nuestra identidad? ¡Ya sí, señor! ¡No se abusimos! ¡Por mí, no! ¿Estás bien? ¡Sí, no te vas a sacar! ¡No te vas a sacar! ¡Ah! ¡No creo que vamos a sacar! ¿Será? ¡Ay! ¿Las apocasas será que se demorarán? ¡Sí, señoras! ¡Voilá! ¡Quédó magnífica! ¡Ricardo! Por favor, tráeme la salsa de aquí de Maracuil de la plaza ¡Señores! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ahhh! 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 ¡Es magnífico! ¡Un poquito por mí! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Un poquito! ¡Se llaman! ¡El Platanus! ¡Ricardo! ¡Señores! ¡Señores! ¡Mira! ¡Y en este hotel vamos a la casa! Familia, parceritos y parceritas, este 5 de agosto celebraremos los 3 millones de suscriptores con una canción que hicimos con mucho cariño para toda esta hermosa familia. Te esperamos en el estreno, ¡no te lo puedes perder! ¡Señorita hamburguesa! ¡Gracias! Parte de la casa, una bebida especial. Y la otra hamburguesa, señor. Nos quedamos en la otra hamburguesa. Lo lamento mucho. Pero estamos hace media hora esperando las dos hamburguesas. Y nos trae ahora solamente una y que no hay. ¿Pero qué? ¿Qué pasa con este restaurante que no tiene nada? ¡Ves, vamos a prisa! ¡Señor! ¡Calma, calma! ¡Para todo hay solución! ¡He traído aquí el ingrediente secreto! ¡Ahora son dos hamburguesas! ¡Señor, permiso! Pues, amor, ni modo, comámonos esto y nos vamos. Coge tu pedazo, Dios mío, y mejor nos vamos. No me parece, pero... Sin embargo, estos nachos sí están buenos, pero creo que son de paquete. Si los hubieran hecho ellos, estarían asquerosos. Vamos a probar su tal hamburguesa. ¡Ahora lo compré! ¡Ahora! ¡Mamma mía! ¡Mamma la tuya! ¡Pesto de esto! Está rica la hamburguesa, ¿no, amor? ¿A ti qué te pareció? Aunque me siento un poco extraña. Como que... No sé, está como rara también. Me estoy sintiendo mal. El sabor está rico, pero... Me siento mal. Todo me da vueltas. ¡Ajajaja! 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 ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ricardo! ¡Llévanos el cuarto frío! Sí señor, ella misma. ¡Ya tenemos más carne para nuestras hamburguesas! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Mmm! Este restaurante será... El exitiño! ¡Ajajaja! ¡Esta será una buena hamburguesa! ¡Suscríbete!